Bueno entonces para todos, gracias por la invitación, gracias a nuestro médico particularmente al doctor Salamanca que ha sido el contacto para que esta charla se pueda dar y poder participar, espero que les interese, vamos a tratar de hacer algo dinámico, al final me gustaría que pudiéramos tener la oportunidad de charlar algunas cosas, puntualizar y si es posible pues algunas dudas, inquietudes, no necesariamente porque yo las pueda resolver, sino porque a veces compartiendo se genera otro tipo de información que es supremamente valiosa, entonces efectivamente vamos a hablar de depresión en el embarazo, pero el enfoque que se ha buscado o que he buscado en esta charla es tratar de hablar de la depresión en el embarazo más allá del tratamiento farmacológico, yo creo que este está vallando, ¿cierto? Más allá del tratamiento farmacológico, es decir, tratar de establecer hasta qué punto podemos brindar una ayuda farmacológica para una paciente que está definida durante su gestación y hasta qué punto eso nos va a ayudar, ¿en qué? ¿en qué nos puede favorecer y en qué? Entonces, primero empecemos hablando sobre el embarazo y empecemos hablando sobre la embarazada, ¿sí? Porque si nosotros decimos que vamos a hablar de la depresión en el embarazo, estamos hablando de una patología, de una enfermedad, depresión, punto. Pero eso qué significa, eso qué involucra para la persona que está enferma, eso qué le representa a ella como individuo, como miembro de una comunidad, como miembro de una familia, qué le representa a ella como persona, como madre, es diferente. Entonces, por eso les propongo que empecemos por allí. Inicialmente tenemos que entender que el hecho de llegar al punto de estoy embarazada o me quiero embarazar, quiero tener un niño, nos queremos embarazar, porque muchas veces puede ser la decisión de pareja. Tiene todo un proceso, en el cual se involucra una serie de dinámicas que tienen que ver con lo personal, con lo que la persona quiere, como su rol de madre, y también tiene que ver con lo social y lo familiar y lo que se espera de ese individuo, de esa persona que va a ser madre o no, que ha decidido o no, que le llegó por sorpresa la noticia o no. Con una pareja que tal vez quiere, o no, dentro de una familia que tal vez se está esperando el día cerrado, y las abuelas esperando a los nietos, y nada que le llegue. Entonces, históricamente se habla del embarazo como una bendición, al fin se estaba demorando mi hijita, cuándo es que lo iba a tener, a qué horas que iba a llegar, vea que ya sus hermanos mayores ya todos tienen, vea que los hermanos mayores de él ya todos tienen, vea que los hermanos menores de él ya todos tienen hijos y usted nada. Entonces existen muchísimas cosas que se involucran en la decisión de un embarazo, y más aún, en la no decisión de un embarazo, sino en la ocurrencia del embarazo. Por eso, van a estar viendo algunas imágenes, pero básicamente lo que quiero es que nos enfoquemos en eso. Una cosa es, vamos a tener un bebé, qué emoción, qué, espérate, vamos a tener un bebé, y de dónde vamos a sacar para los pañales, qué vamos a hacer con la leche, qué le vamos a decir a tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber una reacción inicial, puede haber una reacción intermedia, puede haber una reacción final a lo que significa el embarazo de esta mujer, tanto de ella como de las personas a su alrededor. Y todo eso tiene que ver para analizar el tema que hoy nos convierte. Por un lado, entonces tenemos la expectativa de la belleza, eso súper bien, súper chévere, cómo te va a ir de bien, la piel se te va a poner hermosa, vas a tener un bebé, es una gran alegría. Por otro lado, las náuseas, el malestar, me siento mal, me siento incómoda, tal vez yo no quería quedar embarazada. Ahora, yo no quiero que no tenga bebés, yo quiero tener bebés, no le estoy diciendo ni le estoy asustando, lo que quiero es que hagamos ese contexto, que nos imaginemos en la cabeza todo lo que implica eso para la mujer. No significa que ella no quiera necesariamente, pero es una decisión que puede tomarle tiempo a asimilar, o inclusive, ya después de haber tomado la decisión, darse cuenta de otros factores que inicialmente no había tomado en cuenta, y luego la toma el embarazo, muchas veces por sorpresa, sin haber hecho una preparación para eso. Y todo eso, tenemos que tenerlo en cuenta para poder hablar de esa mujer que tuvo o que está haciendo síntomas depresivos y de la casualidad que está embarazada. Entonces, podemos tener muchos tipos de reacciones y podemos tener desde lo que piensas, mira, se nos creció la familia, qué felicidad, qué alegría, y no es más, sino es por, porque se nos multiplican las cosas. Como puede haber el aparelgo que le diga, pero también se nos multiplican los gastos, pero mira qué problema, pero ¿por qué no te cuidaste? Es que tú no te cuidaste, ese tipo de cosas. Todo eso se puede involucrar dentro de cómo se elabora esa situación de que embarazada. Entonces, por eso, es importante que tengamos en cuenta eso. Más aún, cuando estamos en un contexto en el cual el embarazo se viene generando en una serie de condiciones, que entre comillas, socialmente, culturalmente, económico, en los diversos puntos de vista, y desde el punto de vista incluso de la salud, tal vez no son las mejores. Colombia viene mostrando cifras altas de embarazo adolescente. Latinoamérica muestra cifras altas de embarazo adolescente. El mundo lo hace. Y en algunos lugares esto está normalizado, es aceptado, no pasa nada, supuestamente, pero eso genera un encanto. Ahora, ¿qué ocurre si hay un embarazo adolescente en una cultura en donde esto es común? Y esta adolescente fue preparada de una u otra manera para este embarazo por su contexto cultural y qué ocurre cuando no, cuando es lo contrario, cuando esto no es esperado, cuando crea un estigma. Todo eso es un contexto que hay que analizar. Entonces, para que vean algunas gráficas, por ejemplo, esta se refiere a la asistencia de la escuela primaria. En Colombia ven azul y en América Latina ven el color naranja. Sí, vamos bastante quedados en cuanto a las niñas menores de 18 años asistiendo al colegio en el contexto de embarazos adolescentes. Esta es la secundaria. La tasa de nacimiento de adolescentes por cada mil mujeres, entonces ahí sí Colombia se aclacaron. En educación estamos en el piso, pero ¿qué tantas niñas se nos embarazan? Bastante, demasiadas. Y así encontramos muchísimas, muchísimas informaciones. Por ejemplo, aquí nos ubicamos. Tal vez no somos de los países con las tasas más altas, pero tampoco somos de los países con las tasas más bajas. Y en general vemos una tendencia importante a este tipo de situaciones. Ahora, esto es solamente para una revoca de los niños. Es una pequeña parte de la estadística, porque tendríamos que ver muchísimos otros factores que aquí se involucran. Pero es para decirles que esto no es un secreto, esto no es algo que nadie se haya dado cuenta, esto es algo que no se vea. No, todo el mundo habla de esto, todo el mundo lo sabe, no necesitamos estudios ni gráficas para saber qué ocurre en embarazos no deseados, qué ocurre en embarazos en adolescentes, qué ocurre en embarazos por violaciones, qué ocurre en muchas cosas. No se necesita ser experto en estadística, médico ni psiquiatra para saber eso. Esa es una cuestión a vos cúpulos. Es noticia en medios de comunicación formales, es noticia en medios de comunicación informales, tanto más de lo que es en la comunidad científica propiamente dicha. Entonces no es un secreto. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hemos podido frenar esto? Una de las cosas que estuve mirando cuando buscó información sobre este tema para la charla, es que las noticias parece que se resaltaron, pero al mismo tiempo el contexto en el que se dan las opacas. Entonces a la par que estamos viendo un encabezado como este, vemos otras noticias de actualidad que poco o nada tienen que ver. A la par que el noticiero le dan una noticia sobre, por ejemplo, supongamos que hay un suicidio de una mujer embarazada, probablemente eso genera una noticia, pero inmediatamente se acaba la noticia y pasa en otras noticias del entretenimiento y ya, se acabó. ¿Sí? ¿Dónde está el impacto de eso y qué genera? ¿Qué cambio va a generar eso? Solamente con yo decir que algo está pasando parece que no fuera suficiente, sobre todo en este tipo de casos. Los métodos de planificación, lo mismo. Todo el mundo, hoy día, o bueno, una gran mayoría de las personas sabemos que es un condón. Podemos tener acceso a muchos métodos de planificación. Se pierde bastante la resolución en el formato, pero bueno, básicamente lo que tenemos aquí, en este caso particular, entre postres, es mexicano, pero aplica de lo que yo encontré para casi todos los contextos. Una parte importante del adolescente y de la mujer no utiliza ningún método anticonceptivo. A pesar de que lo conoce, de que sabe que puede quedar embarazada y que tiene una vida sexual. Hay un montón de creencias asociadas a eso y no lo usan. ¿Listo? Pero bueno, ahí tenemos un contexto grande para analizar. Y simplemente, quiero que con esto nos empecemos a hacer cuestionamientos de lo que está ocurriendo en torno a las mujeres que se deciden embarazar o que quedaron embarazadas. ¿Listo? Para que entendamos que no podemos hablar simplemente de la depresión en el embarazo y ya, sino que tenemos que entender a la mujer que se deprimió estando en el embarazo. Que puede ser diferente a la que está al lado, que también está deprimida estando en el embarazo. Entonces no podemos simplemente armar una categoría, ya cumplió con estos criterios, que es la tendencia que se tiene hoy día, y además está en el embarazo y estoy listo, depresión en el embarazo. No, ya le damos que sí, pero eso lo puede hacer cualquiera. La ve la vecina y dice, ay, quedó deprimida y además está en el embarazo, depresión en el embarazo. No necesitaría grandes criterios para eso. Pero de ahí a que yo pueda brindarle un apoyo, ahí viene la cuestión. Y en eso vamos a enfocarnos bastante. Pero entonces ya, entrando un poco más en el tema propiamente dicho, tengamos en cuenta que hay unas molestias propias del estado de gravidez, del embarazo como tal. Hay unas sensaciones de mal estado, unas náuseas, alguna sensación de debilidad. Hay unas molestias que son esperables dentro del proceso del embarazo. Ya sean las primeras etapas como después. Eso no se puede patologizar. No se puede patologizar porque hace parte del proceso habitual que se espera en el embarazo. Entonces no se justifica que hoy en día se está viendo tendencia que cada vez que hay una manifestación se le pone un nombre de diagnóstico y se dice, esto es una enfermedad. No podemos estar en un nivel inferior al que tienen, me perdonan la expresión, las telenovelas mexicanas. ¿Sí? Donde la mujer sufrió náuseas y mareo y ya todo el mundo dice, está embarazada. Y nosotros estamos teniendo mujeres con los síntomas y simplemente le ponemos el nombre de una enfermedad. Tengamos mucho cuidado con eso porque no es la idea. Entonces hay que entender que existen unas molestias que son habituales propias de la gestación por los cambios que se dan en el organismo, por los cambios emocionales que se pueden generar, alteraciones del sueño, del apetito, muchísimas cosas, sensación de cansancio, de fatiga, no quiero hacer nada, hoy no me quiero levantar de la cama. ¿A cuánto no le ha pasado eso? Mucha gente. ¿Estamos enfermos? No, simplemente no nos queremos levantar de la cama. Ahora con una barrera que pesa, porque pesa, sí, con antojos que no siempre nos podrán satisfacer en el momento, con un montón de cosas encima, pues obviamente hay unas molestias que son propias del embarazo y no es enfermedad, y no es algo para sentirse mal, que hace parte de lo que es estar embarazada. Va a pasar, van a venir otras cosas muy lindas, muy hermosas, pero va a haber unas molestias. ¿Listo? Y a nivel del organismo hay una serie de enfermedades, una serie de patologías de los médicos que son muy comunes, como la anemia, las alteraciones del azúcar o de la glicemia y de la tiroides. Y mucho, porque ahí también hay que tener cuidado. La mujer que está con alteraciones de sus niveles de glucosa, la mujer que está con alteraciones en la función tiroidea, la mujer que tiene una anemia importante, ¿va a ser igual su nivel de actividad, va a ser igual su estado anémico que la que no lo tiene? Pues no, probablemente no. Más aún, porque por ejemplo la disfunción tiroidea se asocian muy frecuentemente a síntomas ansiosos y depresivos. Y muchas veces empezamos a ponerle medicamento, leemos el antidepresivo porque es que está triste, leemos el medicamento porque está ansiosa, y el problema es una patología tiroidea. Si yo no trato el problema de la tiroides, nunca se le va a quitar esa ansiedad o esa depresión a esa mujer. ¿Sí? Entonces eso no lo resuelve el antidepresivo porque no es por allí la cosa. Hasta ahora de lo que hemos hablado, no podemos decir que ninguna de estas situaciones emocionales se produzca porque hay una enfermedad del cerebro llamada depresión donde hay una sustancia que se desniveló y me produjo depresión. No, porque ya vimos que hay muchísimos factores que se involucran. Que no se puede negar, evidentemente, yo soy psiquiatra, creo en la existencia de unas situaciones desde lo biológico que tienen relación, pero no podemos verla como algo aislado, porque si no nos quedamos en un enfoque muy reducido. Y en este tipo de casos es fatal para el tratamiento porque no vamos a impactar mucho y ahorita vamos a ver por qué. Listo. Entonces, siento que la depresión es altamente frecuente, altamente frecuente. Se encuentra en la literatura frases como esta. Frecuenta durante la vida fértil de la mujer. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la vida fértil de la mujer? ¿De qué edad a qué edad va la vida fértil de la mujer? ¿Desde los qué? ¿16 a 40? ¿Una mujer puede quedar embarazada casi que de niña? Casi siempre en los estudios dicen, sí, desde adolescente a una adolescente madura, pero las mujeres podemos quedar embarazadas desde las niñas. Desde antes de llegar a la adolescencia, aparentemente no. Ya tenemos casos de niña embarazada, tenemos casos de niña embarazada a los 9 años, los 8 años. Entonces, decir, por ejemplo, frases como esta, frecuenta durante la vida fértil de la mujer, es lo mismo que decir es frecuente. Porque es que la vida de la mujer fértil, la vida fértil es casi toda la vida de la mujer. Desde su infancia y gran parte de la vida adulta. Y tenemos casos también de gestantes de alta edad, de bastante años. Entonces, también tenemos que tener cuidado porque los encabezados y los estudios nos dan una información que genera un impacto desde lo visual y lo que no creemos que entendimos algo, pero cuando lo vamos a analizar, no hemos terminado de entender qué es lo que quiere decir esa información que nos están tratando de transmitir. Pero lo que sí se debe tener en cuenta es que hay unas particularidades de ser mujer. Hay un autor... Perdón, ahorita les muestro la bibliografía que se referencia. Bueno, unos autores que en uno de los artículos que hicieron de revisión se dieron cuenta que sí se tenía que tomar como referencia las particularidades que implicaba ser mujer en el contexto social en el que ella estaba. Los autores hablaban, por ejemplo, del hecho de que la mujer, haciendo el mismo trabajo que un hombre hacía en su mismo cargo, ganara menos dinero, por ejemplo. También decían que el hecho de que, además de que la mujer trabajaba, tenía que cumplir la responsabilidad social de cuidar a los niños, por ejemplo. Además de eso, también tomaban en cuenta cosas como que, por ejemplo, la mujer trabajaba, cuidaba a los niños, pero además era la encargada de ir a las reuniones escolares, por ejemplo. Entonces sí, hay unas particularidades de lo que implica ser mujer dentro de ese contexto social. Y hay autores que piensan que eso debe tenerse en cuenta al momento de analizar la depresión que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque puede estar ocurriendo en un contexto cultural diferente a la embarazada que está deprimida y que está justo al lado de la otra. Y que pueden tener los mismos síntomas, pero el contexto es diferente y por ende el tratamiento muy seguramente tendrá que enfocarse diferente. Entonces, mucho ojo porque ya vimos que hay unas manifestaciones desde lo emocional, desde lo conflictual, desde lo afectivo, desde la vida de familia, de lo social, etcétera, 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 habituales y esperables dentro del embarazo. Entonces no podemos confundirlas con un cuadro depresivo propiamente dicho, que tiene los criterios establecidos. Ahora, esto es para un episodio depresivo sin mayor especificación, pero existen unos criterios para el episodio depresivo leve, para el episodio depresivo moderado, para el episodio depresivo severo. Es decir, que es variable la intensidad en la que se pueden presentar los síntomas, pero sobre todo la forma como pueden afectar la funcionalidad de la persona que tiene los síntomas depresivos. No es lo mismo, yo que me levanté un poquito triste hoy en la mañana y entonces me dio como tres, no me quería ir a trabajar, pero me fui a trabajar, hice mi trabajo, lo hice bien, y volví a mi casa. Hay una mujer que está tan deprimida que no va a ir para levantarse de la cama, no va para bañarse, no va para comerse, para hacer los alimentos. No se peina. Ya se le quitaron las ganas de estar con el esposo. Se le deterioró la relación de pareja, no sale de la casa. Entonces no es igual. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No es igual tristeza que depresión. Y cada vez se viene usando menos ese término. Uno ve a alguien preocupado, tienes estrés. Uno ve a alguien un poco triste, tienes depresión. Antes se decía, te noto triste, te noto apesadumbrado, meditabundo. ¿Tienes algún problema? No, ahora no. Eso es depresión. Ya. Ya, cuando la depresión es una obra, entonces ya, es una depresión. Ya, punto. ¿No? ¿Y eso qué es? ¿En qué se come? ¿Qué significa? No podemos tragar interés. Tenemos que entender qué significa eso. ¿Y hasta qué punto realmente es una depresión? ¿Y hasta qué punto es un cuadro negra? ¿Es algo moderado? ¿O es algo severo? ¿Qué acepta la funcionalidad de esta persona a nivel de su percepción de ella misma, de su autoestima, de cómo se ubica ella en su rol, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, etcétera? Entonces, ¿cómo trazar la línea entre esos malestares y esos síntomas propios del embarazo y una depresión propiamente dicha? Como les mencionaba, uno es tener en cuenta, sí, podemos mirar los criterios, pero además analice la intensidad de los síntomas y cómo afectan las funcionalidades como gestos. Pero además, tenga en cuenta, hay opciones como utilizar escalas, hay unas escalas que han mostrado ser bastante útiles para poder decirme a si cumple algunos criterios para depresión o tiene criterios para hablar de un riesgo importante para depresión. Ahorita hablaremos de algunos factores de riesgo. Evidencie los cambios en la conducta que sean significativos. ¿Sí? Entonces, como a cualquiera de nosotros nos puede dar pereza para levantarnos en la cama, para levantarnos en la cama, eso no es un cambio conductual significativo. Como a cualquiera de nosotros nos puede dar, no sé, un domingo, no queremos cocinar, entonces pedimos domicilio. Eso no es un cambio conductual significativo. Pero la mujer que lleva un ritmo de vida, un estilo, acostumbra a vestirse de una manera, se arregla, se peina, se maquilla y empieza a dejar de hacerlo. Empieza a descuidarse de su alimentación, de su arreglo personal. Eso es un cambio conductual significativo. Toma conductas de riesgo. Eso es un cambio conductual significativo. Empieza a utilizar sustancias psicoactivas cuando no acostumbraba a utilizarlas. O las usaba de vez en cuando y empieza a incrementar el uso. Préstele atención a esto, puede estar pasando algo. Aunque los estudios, por ejemplo aquí, traje dos bibliografías, muestran que no es frecuente como tal el intento de suicidio en el embarazo. Vale la pena hacer varias claridades. Uno, la mayoría de estos estudios que son detectivos se han hecho en mujeres que ya están embarazadas y se le hizo un seguimiento después de que están en el control prenatal. Pero en Colombia se ve con bastante frecuencia que la muchacha, sobre todo adolescente y aún viviendo en casa de sus padres, queda embarazada y hace un interés suicida. Ya sea que se tomó un carrito de líquido y no le pasó nada, ya sea que intentó portarse las venas pero no se portó, ya sea lo que sea, pero hacen ideación o intencionalidad o algún acto asociado a una intencionalidad suicida. De hecho, los que ejerzan acá sabrán que una de las indicaciones es adolescente con intento de suicida, verifique y pídele una prueba de embarazo como si acaso. Y se encuentra con una frecuencia importante. Entonces los estudios pueden decir sí, no es muy frecuente, claro, pero es que es muy diferente la embarazada que ya hizo el proceso, yo sí, ya estoy embarazada, tengo un bebé, lo vi en la ecografía, le escuché el punto, el punto, el punto del corazón el día que me fueran a hacer el doble o lo que sea, ya empiezo a hacer un vínculo con ese producto que yo tengo acá, ese efecto. Yo ya empiezo a hacer un vínculo diferente. Probablemente esta mujer no va a suicidar puede pasar, pero no es lo más frecuente, ahí sí no es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque por un lado, por un lado, es muy difícil que una mujer pueda atentar contra algo que es un bebé, es complejo. Desde el punto de vista de la visión social desde lo que representa prácticamente matar a un niño es una cosa compleja. Más aún ahora existen otros medios de eliminación del embarazo. Entonces, que ella intente suicidarse para matar al bebé es una cosa bastante agresiva, muy significativa y que realmente no se ve con tanta frecuencia. Pero inicialmente, como respuesta al hecho de darse cuenta de que estoy embarazada y ahora qué voy a hacer, sí se ve ese intento más como algo impulsivo, como algo reactivo, cuando sus mecanismos psicológicos no son capaces de ayudarle a ella a afrontar eso y a ver cómo se va a adaptar a esa situación y simplemente actúa. Ahí sí se puede ver con mucha más frecuencia. La inapetecia y la alteración en el peso que muchas veces son complejas porque dentro del mismo embarazo puede haber náuseas y todo eso, entonces puede perder peso, pero en la embarazada que voluntariamente se restringe de manera importante la alimentación hay que prestarle atención, sobre todo porque la mayoría de embarazadas le dan sin sangre, le dan antojos. Entonces, una embarazada que deja de comer y a pesar de que deja de comer prestenle atención. Entonces, vemos que no simplemente es decir está triste o llora, porque uno puede llorar por muchas razones, es mirar qué tan intensos son esos síntomas, cómo afectan su funcionalidad, qué tantos cambios de conducta tiene, qué representa ese embarazo para la mujer. Entonces, son muchas cosas en las que se involucran. Les comentaba entonces que puede haber un choque entre lo que se espera que hay en esta mujer en su vida cuando ya va creciendo y entonces se espera que se convierta en una señorita y consiga un novio, se embarace y empiece a tener hijos para que forme otra familia. Puede haber un choque entre eso y la expectativa que tenía esa mujer, no es que yo quiero ser deportista, no es que yo quiero ser médico que dura seis años en la carrera y te especializas y duras más, no significa que no puedas hacer las dos cosas, no significa que no puedas ser mamá y profesional, pero hay muchas mujeres que dicen no, yo quiero hacerlo primero y entonces tengo que postular lo segundo y entonces si lo hago, si no lo hago, cómo lo hago. Hay otras mujeres que dicen yo no quiero tener hijos y entonces empieza la abuela, la prima, la tía, la suegra como le ocurre a mí la familia del marido, presionarla, es una situación que influye, así no lo quiera ver, eso influye de manera significativa. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese impacto inicial que puede generar el hecho de darse cuenta, lo que puede implicar el hecho de tener que sostener una relación de pareja que de pronto no estaba funcionando pero yo ahora cómo lo voy a dejar si tenemos un niño junto, yo cómo le voy a quitar el papá a mi niño, no, qué van a decir donde yo me separe, no, es que somos una familia de abuelo, mi mamá no me va a perdonar donde yo haga un divorcio de la familia, nunca, entonces son muchas cosas las que intervienen. Y, pues lo que ya hemos mencionado de los embarazos adolescentes, los problemas familiares que se pueden generar en torno al embarazo adolescente o que sin querer queriendo, entre comillas, produjeron el embarazo adolescente. Es decir, hay casos de muchachas que prefieren embarazarse, me perdonan el término, del novio, con tal de que el novio se las lleve de la casa porque ya no se van a dar más vivir con los papás. ¿Sí? Y puede que ni siquiera sean totalmente conscientes de eso, pero se empieza a ver que hay una relación entre esa situación. Mientras yo me embarazo con una manera de poder conseguirme mi marido y poder irte aquí porque ya no quiero estar nada acá. y vemos con mucha frecuencia los niños criando niños. Y no estoy hablando solamente de niños en términos de edades, estoy hablando también de adultos que no han alcanzado la madurez que se requiere para una gestación, para lo que implica asumir el rol de papá o de mamá. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. No todo el mundo está listo para todas las cosas al mismo tiempo y algunas personas nos pueden tomar más tiempo, otras menos. podemos requerir ciertos requisitos, otras no. Somos seres diferentes unos de los otros. Pero sí hay que tener en cuenta que uno tiene que tener algunas claridades en torno al cuidado del niño. Ahora, no significa que una mujer que quedó embarazada de manera incidental no pueda ser una buena madre. Claro, lo puede llegar a ser. Pero hay que ver en qué contexto está. ¿Qué mecanismos cuenta ella? ¿Con qué mecanismos cuenta desde lo intrasíquico de ella para afrontar eso de que ella embarazada y a ver qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y con quién lo voy a hacer? ¿Sí? Son muchas cosas las que tienen que ver. Entonces, depresión en el embarazo versus una embarazada deprimida. Yo diría que sí, tenemos que empezar a entender cómo se diagnostica la depresión en el embarazo. Pero tenemos también que sí, si la encontramos tenemos que particularizar a esa mujer, particularmente a esa mujer que se deprimió durante el embarazo. cómo se deprimió, qué factores estuvieron involucrados y ahí sí podemos decir vamos a incidir o vamos a tratar de incidir sobre esos factores para poder hacer el tratamiento. Entonces, ¿mejor prevenir que curar? ¿Mejor prevenir que lamentar? Sí, pero ¿prevenir qué? ¿Qué vamos a prevenir? ¿Cómo lo vamos a prevenir si no lo conocemos? ¿Sí? Entonces, las recomendaciones generales hablan de hacer un screening, una revisión, una exploración y manejo desde antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Pero si yo no sé qué estoy buscando, es complejo que yo vaya a decir voy a ayudar a esta mujer si no sé por dónde voy a empezar. Entonces, empecemos hablando de algunos factores del riesgo que se asocian. Hay un meta análisis realizado por estos autores que planteaba una serie de factores que aparentemente estaban relacionados en el embarazo. Aquí tenemos, por ejemplo, el embarazo no deseado que casi siempre se ha dicho que generalmente se puede asociar a la depresión en el embarazo. Pero lo que se ha encontrado es que se asocia más con el impacto emocional inicial. Pero no necesariamente un embarazo no deseado, un embarazo no muy bien calificado va a generar un riesgo alto de depresión. Lo que se encontró es que las asociaciones más altas se encuentran con maternas personas muy ansiosas, personas que son muy ansiosas, muy nerviosas, por todo se angustian, que hayan tenido acontecimientos vitales estresantes y mucho ojo. ¿Estresantes para quién? Para esa persona. Puede ser que para mí eso no sea muy relevante, pero para ella eso fue terrible. La vecina me gritó y no me prestó la tacita de azúcar y entonces no me quiere. Y eso fue horrible para ella y eso la marcó. No es lo mismo para otra persona. Pero casi siempre aquí en estos acontecimientos encontramos pérdidas vitales importantes de miembros de la familia, encontramos la pérdida del esposo, encontramos antecedentes de aborto, cosas significativas desde el punto de vista emocional para esta mujer que han dejado huella en su vida. ¿Sí? Los antecedentes personales de depresión. Y también encontramos con una asociación media la falta de apoyo social, familiar, sobre todo de pareja, y la antecedente de violencia doméstica y las separaciones o que nunca se armó realmente una pareja, ¿no? Quedaron embarazadas pero él no nunca vio la cara. No, él me embarazó pero no volvió. Ese tipo de cosas. ¿Por qué hago esta claridad, esta diferencia entre asociación baja, asociación alta, asociación media? Porque, por ejemplo, podemos tener un embarazo no deseado pero tiene una buena red de apoyo, muy buena red de apoyo, no hay antecedentes afectivos, de importancia emocionales, de enfermedades personales y familiares y esta mujer cuenta con su esposo que le apoya, no, vamos para adelante, no importa, vemos qué hacemos, ahora nos inventamos, yo trabajo unas horas, no sé, lo que sea, y el riesgo inmediatamente se va al piso. Bájate inmediatamente. ¿Sí? Y encontramos otros factores de asociación variable como es la calidad de la relación de la pareja, entonces, entre mejor sea la relación con mi pareja, menos riesgo de expresión en el embarazo y entre mejor sea la relación con mi pareja, más riesgo de expresión en el embarazo. Bueno, yo creo que pegamos una presentación que no era esta diapositiva, yo la he eliminado, pero bueno, no importa. En el embarazo encontramos básicamente varias cosas dependiendo del momento donde se presente la depresión. podemos encontrar sintomatología de disforia postparto que son malestares emocionales que eso es muy rápido, es muy usual y bastante frecuente, tiene que ver mucho con los cambios emocionales, con el estrés del parto, con el nacimiento del niño, hay un choque ahí emocional, pero se resuelve en cuestión de horas, un par de días, eso generalmente es autolimitado, no requiere un tratamiento muy particular. Pero podemos encontrar ya síntomas propiamente de depresión con criterio y todo y podemos encontrar ya casos más severos incluso hay una ruptura con la capacidad de juicio de realidad o de discernir la realidad y encontramos pacientes que hacen cuadros de psicosis. Pero bueno, ¿cuáles serían? Entonces ya vimos los factores de riesgo que se asocian a mayor probabilidad de que las mujeres haga una depresión en el embarazo, pero ahora, ya la hizo, ¿qué riesgo representa para esa mujer y para su niño o niña que va a nacer que haya estado en vida durante el embarazo? Se ha asociado a un nacimiento pretérmino, no alcanza a completar el tiempo de gestación, el niño nace antes de lo esperado, bajo peso para la edad gestacional, pero aquí quiero hacer más énfasis en lo que tiene que ver con el impacto en la vinculación madre-hijo y el impacto en el desarrollo del niño. Hay estudios que han logrado demostrar, hicieron un estudio prospectivo, tomaron a las madres que hicieron un cuadro depresivo, cumplieron criterios para un cuadro depresivo, por lo menos moderado a severo, sobre todo severo, y luego evaluaron a esas madres y a sus hijos hasta los 18 meses de edad del bebé, y que encontraron que esos niños alcanzaban una menor estatura o un menor peso y unos mejores parámetros dentro del crecimiento y desarrollo que los niños de mamás que no sabían deprimir. O sea, que el hecho de que la mamá hubiese hecho una depresión durante el embarazo parecía mostrar una relación con cómo el niño iba progresando en su crecimiento y desarrollo. Y el estudio lo hicieron hasta los 18 meses, no significa que no influyera mal. De hecho, encontré un estudio que es realizado en adolescentes con depresión. Ese sí fue retrospectivo, echaron para atrás. Cogieron a los adolescentes con depresión, miraron a los criterios, los vincularon a un programa y empezaron a recolectar historias de vida y que encontraron que muchos tenían antecedentes de que la mamá había hecho una depresión en el embarazo. Lograron encontrar que se asociaba 4.7 veces más riesgo, perdón el sonido, riesgo de hacer la depresión. Estos adolescentes, hijos de madre que se habían deprimido durante el embarazo. O sea, que esto no es una cosa que sea una abogada que no sea importante, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni poco que no la rumbe, ni tanto que yo toda tristeza voy a diagnosticar como depresión, todo malestar en el embarazo lo voy a poner en nombre de patología, pero tampoco que no le dé la importancia que a mí. En cuanto a la vinculación madre-hijo, yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que puede ser la relación de una madre que a duras penas tiene energía para levantarse todas las mañanas, que no puede con sus propios sufrimientos emocionales como para ayudarle a un niño a crecer? para enseñarle cómo poder sortear las dificultades del mundo, para poder decirle tranquilo, no te preocupes, no pudiste hacer esto ahora pero vamos a hacerlo después, si ella misma no está pudiendo con lo que le pasa. Entonces la mamá debe estar emocionalmente más o menos estable para poder brindarle un entorno más o menos estable al niño y en última esa vinculación le permite crecer dentro de lo afectivo, dentro de lo emocional a ese niño y ayudarlo a crecer como una persona también emocionalmente más estable, más tranquila. Entonces dentro del tratamiento se propone como casi todo en psiquiatría de los ramos grandes lo farmacológico y lo no farmacológico. ¿Sí? Entonces, hay un terreno muy grande por parte de las embarazadas de tomar medicamentos. ¿Qué tal que me vuelva adicta? Eso me pone sonsa, me hace venir el niño antes de tiempo, eso me dio dinero que le daba síndrome de Down, eso me hace que me he tomado malformaciones, eso hace daño, la vecina me dijo que no me lo tomara, etcétera, etcétera. Eso es frecuente y ocurre en todas las especialidades porque el embarazo es una cosa pues, no sé, como que no se pudiera tocar, como que yo no le puedo dar nada. No es tan así. ¿Sí? Lo que ocurre es que hay que entender que el tratamiento farmacológico es bastante limitado. ¿Sí? Primero usted se lo puede formular y usted no sabe si se lo tome. Supongamos que se lo tome, escoja bien un medicamento. No significa que no lo pueda usar pero escoja bien. ¿Sí? Tenga en cuenta que si la depresión es una cosa leve, hay unos síntomas, pero no es una cosa grave, ¿para qué le va a dar antidepresivo? ¿Para qué la va a medicar? Si lo que probablemente esta mujer necesita son intervenciones psicoterapéuticas, intervenciones familiares, mirar qué está ocurriendo, qué la puso triste, qué le molestó. ¿Sí? Como usted haría con un amigo suyo que viene con un problema y por lo menos usted lo escucha a ver qué problema tiene. Es lo mínimo que nosotros deberíamos hacer por nuestros pacientes, es lo mínimo. darle un medicamento es lo más fácil, yo la misma forma que se la entrego. No sé si lo dio la EPS, si se la entregaron, si se lo tomó, si le cayó bien, si le aumentó la gina, o si le le pararon. Nada. ¿Sí? Pero yo me enteré de esa mujer que estaba sintiendo. No le pregunté y entonces no estoy haciendo mi trabajo. Siempre que los síntomas sean de leves o moderados, las intervenciones no farmacológicas son la primera indicación. Sobre todo en casos leves porque no hay ninguna prueba de que el antidepresivo sirva para nada excepto para producir tal vez algún efecto adverso. ¿Sí? Pero si usted hace una intervención inclusive técnicas de relajación, inclusive enseñarle a respirar, ya usted está haciendo más que ponerle un medicamento si los síntomas son de eso. Solo con decirle señora vamos a respirar, venga para un lado, venga para el otro, brinda psicoeducación. Es que cada vez que me acuerdo me acuesto al lado derecho siento que me voy a ahogar. De pronto está presionando acá la parte circulatoria que tiene que ver con lo hepático, acostémosla del otro lado. Ya usted hizo una intervención, usted le disminuyó el nivel de ansiedad a esa paciente por ese factor específico. Ya usted está haciendo una intervención más efectiva que ponerle un medicamento si el síntoma es bebé. Porque el medicamento no le va a servir para nada. En caso tal le puede incrementar la ansiedad ella pensando que le va a caer mal y que le va a hacer mal el bebé. La terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal. La terapia cognitivo-conductual tiene una situación en la que más estudios tiene. Pero entre otras es muy fácil hacer estudios. Yo genero un estímulo A para producir un efecto B. Y yo lo evalúo en un rango de semanas. En ocho semanas y en ocho semanas yo vi que llegué al punto B y funcionó. Excelente. Hago 80 estudios que hagan lo mismo y ya tengo 80 estudios que me prueba que lanzar el estímulo A me produce la respuesta B. Es sencillo. Pero ¿cómo usted, por ejemplo, estudia efectividad en terapia de deporte dinámico o psicoanalítico? Muy complejo. Porque usted está evaluando muchas más variables en ese tipo de intervenciones y además van a tomar mucho más tiempo. Por eso los expertos a nivel mundial dicen no importa que no haya tantos estudios como en la terapia cognitivo-conductual. Úsela. Es más, en últimas, en últimas, lo que dicen los estudios es si usted tiene alguien que le pueda brindar un apoyo psicoterapéutico casi que, pues no sin importar, pero casi que dejando de lado el tipo de psicoterapia que se le ofrezca, ofrézcaselo. Si usted tiene un psicólogo cognitivo-conductual, ofrézcanlo. Si usted tiene un psicólogo que le gusta la psicología ofrézcanlo. Si usted tiene una que hace intervenciones holísticas, ofrézcanlo. Ofrézcanle ese apoyo psicoterapéutico. Si usted no tiene la psicóloga pero usted puede hacer una intervención en crisis, háganlo. Una intervención verbal breve, háganlo. Y eso sirve. Funciona tremendamente. Y dentro de los medicamentos como les comentaba, aunque hay mucho temor, realmente los estudios muestran que no hay tanto efecto como la gente se imagina. Claro, si hablamos por ejemplo de los inhibidores selectivos de la recatación de serotonina, la floxetina y la septalina, que son de los más viejitos, baratos, huevos, y que usted lo puede dar prácticamente sin ningún problema en el embarazo. Aunque casi siempre recomiendan que en las primeras semanas no de medicamentos porque se están formando los órganos del feto, todo el asunto, realmente no han logrado mostrar que estos medicamentos tengan un efecto tanino propiamente dicho sobre esa información. Todavía no se ha podido comprobar. Entonces, si usted es una embarazada deprimida y usted le puede dar algo que tal vez la mejore y la posibilidad de que haga algún efecto adverso es prácticamente ninguna, pues déjelo, lo creo que puede pasar es que no le sirva para nada, pero no lo dice póngale al ladito algún tipo de intervención psicoterapeuta porque de ahí a que usted se lo vea que pasen de dos a cuatro semanas que más o menos empiece a hacer el efecto antidepresivo que usted mandó a una mujer en igual condición para su casa. En cambio, usted le hace una intervención y en muchos casos la intervención tiene efectos desde ese mismo momento y la persona le llega al control diciendo me acuerdo lo que usted me dijo ese día si viera como me dijo uno no le dijo nada pero la persona se va con la idea de que hay un vínculo y eso es valiosísimo y uno tiene que aprovechar eso generalmente eso queda un enganche terapéutico generalmente la paciente le va a creer a usted cuando usted le mande algo le va a creer más a usted que la vecina que ya es una base tremenda porque es bien complicado luchar contra la experiencia social entonces hay que aprovechar esas oportunidades para crear vínculo con la paciente hay muchos estudios que prueban la relativa seguridad de los medicamentos y también hablan de más o menos cuánto debería durar por ejemplo si tenemos una embarazada con depresión algunos dicen no, dele tratamiento a todo el embarazo pero que pasa si tiene síntomas depresivos todavía en el postparto no, dele medicamento por lo menos durante el primer año ahora es complicado que la mujer le dé medicamentos se tome perdón medicamento durante un año no porque sea mujer y porque sea embarazada y además está gastando que es otra cosa sino porque a la gente no le gusta tomar medicamentos y usted lo va a poner todos los días a tomarse una pastillita o una capsulita de cetrolina o de fluxerina todos los días tarde o temprano lo deja por un año 12 meses cada vez de más o menos 30 días saque la cuenta cuántas cosas va a tomar y si le tuvo que subir la dosis a 40 el doble eso es mucho es mucho la mayoría de gente deja el tratamiento pero si se hacen unos buenos controles y hay una indicación clara si puede continuar el tratamiento y algunos dicen listo si usted lo va a suspender antes al menos espere que haya una estabilización de los efectos hormonales luego del embarazo o sea por lo menos que le llegue la pena a la mujer porque ya empieza a haber una estabilización nuevamente de los hormonales que el embarazo es una cosa tremenda de muchos cambios tiene cosas preciosas hermosas pero genera muchísimos cambios en el cuerpo que afectan desde el punto de vista emocional la embarazada quiera o no quiera muchas mujeres sufren de estos famosos síntomas asociados a la menstruación no lo voy a con el nombre vamos a decirle simplemente malestar emocional en la menstruación ahora imagínese el elemento pero entonces les decía que tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tiene la farmacoterapia porque si yo voy a dar un medicamento pensando que voy a curarle la depresión a la mujer embarazada ya hace semana eso no funciona primero el antidepresivo no cura la depresión el antidepresivo en el caso de la proxelina o la sertralina le va a actuar sobre los niveles de una sustancia en el cerebro que se llama serotonina que puede ayudar sí a estabilizar algunas respuestas emocionales pero no le cura la depresión porque si la depresión está asociada a lo que habíamos hablado de las situaciones socioculturales familiares en el apoyo la violencia familiar la presencia de una pareja la depresión le va a solucionar perdón el antidepresivo le va a solucionar el problema económico a la embarazada no le va a devolver al marido que se fue con la otra no le va a quitar a la vecina el delicino que la está molestando todo el día no le va a quitar la depresión de la abuela y de la mamá no el antidepresivo le quitó las náuseas tampoco entonces si nosotros no tenemos en cuenta eso simplemente insisto le mandamos una fórmula y la mandamos para la casa grave muy grave porque ahí no hicimos realmente una intervención terapéutica ahí hicimos una fórmula y eso lo puede hacer cualquiera solo hay que aprender a escribir o sea que no hay que hacer ni psicólogos ni nada simplemente saber escribir entonces así no puede ser el tratamiento no puede ser la intervención que le brindemos a las embarazadas ¿listo? si nosotros hacemos ese tipo de abordaje va a ser extremadamente limitado y mucho ojo no podemos caer en esta situación que suele ocurrir que señora pero si usted yo le estoy dando un medicamento y se lo estoy dando una vez no sé usted por qué lo mejorará el problema tiene que ser suyo es que usted debe ser histérica es que usted no me lo toma es que usted tiene un problema vaya al psicólogo porque es un problema psicológico muchas veces en las reuniones que hemos tenido hemos hablado de este asunto de lo psicológico caramba ¿por qué es lo psicológico? pues que eso lo es todo entonces decirle a alguien su problema psicológico es lo mismo que decirle nada igual sí pero tiene un problema sí puede que sea emocional pero no deja de ser un problema y no deja de ser serio entonces tengamos mucho cuidado con eso puede generar frustración no solamente en la paciente sino en el que la está tratando ¿por qué no mejora? si yo le estoy mandando el tratamiento vamos a remitir la urgencia al psiquiatra porque este señor tiene que tener un problema grave sí probablemente un problema grave pero no necesariamente que se vaya a solucionar con el medicamento utilicemos un medicamento en acompañamiento con intervenciones psicoterapéuticas yo pienso que todo profesional de la salud todo profesional de la salud debe estar capacitado por lo menos en hacer una intervención puntual breve sobre algo comunicación asertiva vengan y nos sentamos a hablar tranquila respire profundo lo mínimo lo mínimo deberíamos estar capacitados todos y ojalá todos en hacer una intervención en crisis una intervención psicoterapeutica en crisis eso no implica que vayan a ser psicoterapeutas o socioterapeutas en el gusto pero por lo menos cómo afrontar ustedes y cómo ayudar a esa persona a afrontar una situación emocionalmente difícil en un momentito que puede durar minutitos puede durar más tiempo pero usted le está brindando la atención a esa persona y esa persona se va a agradecer y esa persona vuelve con usted y crea un vínculo terapéutico probablemente si sigue funcionando la cosa entonces como el medicamento no impacta sobre esos factores diferentes a la parte neurobiológica entonces tenemos que empezar a ver la depresión desde otros puntos de vista estas figuras que les voy a mostrar esta y la siguiente son sacadas de el artículo del doctor de Brasil que habla de la transdisciplinaridad de todo lo que tiene que ver con la complejidad en el estudio de la conducta humana y en la salud mental perdón en la salud colectiva es por qué no mental la salud en general y él habla de los factores con unas conexiones de redes y cómo todo se relaciona con un montón de cosas y se entrecruza es supremamente complejo pero lo traigo a relación aquí por algo muy particular yo quiero impactar sobre la salud de un individuo y solamente hago una medida que impacte a ese individuo ¿dónde me quedó lo demás? lo que propone este tipo de intervenciones es que yo situo este individuo dentro de un contexto entonces yo hago una historia clínica reconoce unos antecedentes pregunto cómo es su vida cómo es su familia cosas que puedan ser relevantes dentro de la historia y entonces miro yo qué puedo hacer puedo mirar cómo se está relacionando el medio ambiente con lo que le ocurre desde el punto de vista de la alteración de su salud lo que tiene que ver con aspectos sociales lo que tiene que ver con aspectos económicos y lo que tiene que ver con la diversidad cultural y ahorita que parece que al fin están prestando más atención que todo lo que tiene que ver con la diversidad yo creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta ¿sí? para poder entender por qué la mujer se detenió y cómo la vamos a mejorar tendríamos que analizar el contexto pero la cosa es mucho más compleja porque es que esa mujer miren cómo se empieza a relacionar con todo lo que está alrededor y cada cosa se entrelaza con mucha más complejidad por eso hablamos de la complejidad de este tipo de interrelaciones no significa que sea imposible no significa que tengamos que intervenir sobre todo al mismo tiempo no significa que si yo no sé hacerle algo entonces ya no la embarré no supe ya no la traté bien no por lo menos príndeme un trato adecuado por lo menos haga una intervención por lo menos trata de recolectar una información y si usted ve que hasta ahí llegó su posibilidad haga una buena relación nadie le pide que usted tenga que curarla porque usted no lo va a curar a nadie nadie le pide que usted tenga que solucionar el problema económico social familiar porque eso no lo va a poder hacer pero si usted por lo menos de entrada de un ambiente ya está haciendo algo que tal vez ni siquiera en su caso le habían permitido ya usted hizo algo no busque hacerlo todo pero tampoco se conforme con hacer nada porque ahí fallamos no se conforme con hacer una forma no se conforme con decir ya yo la tendí que pena no le puedo tratar al otro porque eso no es conmigo ¿si? al menos de ahí la oportunidad si usted no sabe cómo hacer algo envíe a la persona donde alguien que tal vez le pueda ayudar entonces las embarazadas con riesgo alto o medio del embarazo aquellas en las que usted detecta alguna sintomatología ansiosa o depresiva problemas sociales canalícenla a psicología a terapia ocupacional o a trabajo social donde usted vea que le puede ayudar no diciéndole a la mujer que usted tiene un problema no es ofreciéndole un ambiente en donde ella pueda recibir la ayuda que le ayude a disfrutar el embarazo como debería ser y a poder cambiar esa percepción si está bien andados en el malestar el propio del embarazo pero eso no lo es todo también implica la vinculación con un ser que está creciendo dentro de mí que de una u otra manera hace parte de mí y yo estoy ayudando a formar una persona que va a llegar al mundo ¿si? entonces el rol el papel que juega la mamá allí dentro de lo social no solamente es reproductivo es una cosa impresionantemente valiosa y por eso tenemos que darle la importancia que tiene como ya vi la depresión tiene impactos significativos no solamente en el momento y no solamente en la embarazada y no solo que el niño perdió peso y nació antes de tiempo no todo lo que viene después y si los estudios apenas lleguéramos hasta los 16 años de ahí para adelante no sabemos cómo se forman las estructuras de personalidad de un individuo cuya madre no le ayudó porque no tenía cómo no porque ella no quiera no es que sea una mala mamá es que está tan deprimida que no va a ni poner ella mucho menos con el niño ¿si? entonces esa es la invitación que yo les quería hacer que reflexionáramos sobre eso que miráramos desde un punto de vista diferente que entendamos no solamente la depresión sino por qué le está ocurriendo a esta persona que miremos todo miren esto es eso es un un brochazo al tema porque esto es mucho más complejo pero al menos que tengamos idea y que no todo tiene que ser lúcubre y triste como la imagen del principio puede ser colorido y puede ser la evidencia de un embarazo muy lindo muy hermoso pero tenemos que mirar ese contexto ¿si? muchísimas gracias por su tiempo y quedamos y quedamos abiertos para la intervención doctora Victoria muchas felicitaciones por la magnífica conferencia además de todo lo lindo que habló por la parte conozcada médica holística lo que quieran yo quiero hacer una pregunta muy bien enfocada a la parte estadística en Colombia le advierto yo no soy médico en Colombia la mayoría de los embarazos son no deseados y entonces en los embarazos deseados se presenta este tipo de situación anómala ¿si? de depresión y ¿en qué porcentaje de acuerdo a sus conocimientos se han presentado más situaciones de depresión en mujeres de estrato 1 o desplazadas pobres de estrato 2 de estrato 1 de estrato 0 en fin es bueno mirar para también observar colectivos de todo lo que usted ve como viene el día de hoy muchas gracias ok entonces serían dos aspectos por un lado lo segundo que mencionaba tenía que ver con el estrato socioeconómico ¿cierto? y por el otro lado la pregunta que me hacía era sobre si se si el embarazo deseado el deseo de ok ok en el mundo la mayoría de los embarazos no son deseados son incidentales claro después la noticia dijo si yo quería tener tres hijos y y si seguramente con alguna alegría pero que tanto fue la planeación que yo hice antes de quedar embarazada de pronto a mí me llegó la idea si quiero tener un bebé pero pues nadie está diciendo que llegó el día y yo no lo quería tener o no lo quise cuando me enteré que estaba embarazada pero de ahí a que yo realmente estuviera una planeación plena de eso eso es muy variable entonces a nivel mundial no es tan alto como al pronto uno pensaría cuando se analizan las cosas a fondo pero si es cierto tenemos una incidencia muy alta del embarazo no deseado de un embarazo con una pareja sexual no estable de embarazo producto de actos sexuales violentos de violaciones tenemos mucho embarazo adolescente tenemos muchos problemas pero como lo mencionaba hace un rato a pesar de que se pensó durante mucho tiempo que el hecho de no estar totalmente decidida o no haber querido quedar embarazada quedar embarazada se asociaba a depresión se encontró que no tanto que influía más el apoyo psicosocial entonces si es cierto que la mujer que no quería tener hijos o la mujer que no lo estaba esperando o lo tuvo como una pareja que no quería tenerlo tiene más riesgo de hacer unos síntomas emocionales estos síntomas emocionales generalmente son iniciales son ante el choque por la noticia pero luego si esta mujer tiene un apoyo familiar o de pareja o social tiene un acceso a una atención tiene otras cosas dentro de su entorno que le ayudan probablemente no como lo mencionaba el riesgo de depresión se va al suelo porque tiene otras cosas que le ayudan ¿sí? en torno a lo que tiene que ver con el trato socioeconómico pasa una cosa muy particular si bien es cierto también se ha podido observar que en muchísimos contextos en Colombia se ve más embarazo adolescente en el trato socioeconómico más bajo esto parece que la estadística está empezando a cambiar pero todavía sigue siendo así en el trato socioeconómico más bajo no se ha encontrado que eso como factor solito sea predictor de depresión en el embarazo parece ser que ahí influye más lo cultural es decir todo lo que implica la creencia de que ese es el rol que la mujer debe jugar en ese contexto sociocultural o sea lo que se espera es que quede embarazada y si quede embarazada tempranamente no sorprende a nadie se ha normalizado la cosa y ella lo vive como algo de subciclo vital como si eso era lo que le tocaba a ver en subciclo vital en ese momento y no genera tanto impacto emocional pero eso varía entonces no podemos hablar propiamente de que fuera el trato socioeconómico un factor de riesgo la asociación es bastante baja con el riesgo de depresión del embarazo doctor muchas gracias la pregunta que le voy a hacer no a ver yo soy antropólogo y toca pues de cuanto las preguntas más duras doctor salamanca sabe a ver eso en condiciones digamos entre comillas normales si estamos hablando de una embarazada que tenga una discapacidad cognitiva yo no sé si usted ha dado cuenta que ya hay una ley para esterilizarlas entonces bueno yo no estoy de acuerdo con eso pero entonces no sé si su experiencia le ha tocado digamos ese caso cuando la mujer está en discapacidad cognitiva que pues por los abusos que usted está mencionando en algunos casos entonces de cómo se trata la parte farmacológica la parte terapéutica no sé cómo si le ha tocado mire que el tema es bien interesante no solamente por lo que tiene que ver con la anticoncepción de personas con variabilidad de la funcionalidad cognitiva de los tránsitos mentales y todo eso es bien complicado pero ya lo que tiene que ver particularmente con el riesgo de depresión lo que se ha encontrado es que por ejemplo una persona con un déficit cognitivo importante generalmente no no se deprime de esa manera la depresión a la depresión les hace diferente y les hace más que todo por pérdidas de alguien querido mamá, papá o una hermana que los cuida entonces síntomas como aislarse dejar de hablar si hablaba dejar de donarse más conductual que otra cosa pero un cuadro depresivo propiamente dicen es lo más frecuente y en el momento de embarazarse tampoco pudiera ser probablemente porque la elaboración que hace del asunto de quedar embarazada no es tan compleja ni tan conflictiva como la que hay otra persona entonces ella no va a pensar yo cómo voy a conseguir los pañales y esto voy a decir no es posible que en su pensamiento sobre todo si tiene un retraso mental más o menos importante ella lo está viendo más desde el punto de que la fantasía va a tener un bebé como tener una muñeca entonces no es probable que se deprima mucho menos probable o sea no es probable que se deprima porque da embarazada el embarazo en ellos genera otro tipo de riesgos uno lo que tiene que ver con la relación sexual obviamente dicho todo lo que puede implicar porque no sabemos si le puedo también de una enfermedad o cualquier otro tipo de cosas y dos porque no va a tener de pronto necesariamente dependiendo del grado de la capacidad cognitiva las medidas de proteger el embarazo de hacer un control adecuado de tirarse de no comer una cosa de comerse medicamentos por medio de nuestro chat tenemos una pregunta y es doctora que opina usted de la educación sexual que se realiza actualmente en las instituciones educativas y si sirve de algo para prevenir el embarazo en adolescentes yo voy a responder eso aunque dicen que es de mala educación con otra pregunta ¿cómo es la educación sexual? vemos unos sistemas educativos muy pobres en cuanto al tema y unos docentes cohibidos y musicatos en cuanto al tema que realmente poco educan entonces eso lleva a que la educación sexual en los adolescentes se la hace el amigo o la amiga más experimentado de acuerdo a lo que considere entonces es muy complejo el asunto pienso que yo pienso que si se debe hacer si se debe dar orientación en lo que tiene que ver con sexualidad no entendida solamente como la genitalidad o la relación sexual del coito sino la sexualidad y la vivencia sana de la sexualidad lo que implica tener contacto con el otro con el amigo con el vecino con mi pareja con mi noviecito desde la adolescencia con el novio que de pronto ya tiene una relación de mucho más tiempo lo que sea yo pienso que si vale la pena hacerlo pero yo creo que lo que se está impartiendo ahorita todavía necesitan muchos ajustes creo también que se han tomado algunas medidas que han sido equivocadas como por ejemplo no significa que esté mal pero listo usted le puso la máquina de condones aquí despendedora de condones o le regala los condones a los muchachos pues si usted le regaló el condón pero usted ve después de la clase de educación sexual que salen a jugar los que fueran globos y los implan y empiezan a jugar ¿cierto? porque es que si usted le da la herramienta pero no le enseñó cómo usarla eso no sirve para nada usted me puede dar una caja de herramientas de ahí en que yo le desarme el computador y se lo vuelva a armar es complicado entonces yo pienso que la educación sexual sí tiene que basarse no solamente en lo que tiene que ver con la relación sexual que a veces se le da una charla de planificación donde los muchachos están pensando y pasando su papelito en la clase y más bien darle algo que esté más involucrado con su realidad yo pienso que los muchachos saben más de lo que uno cree saben más que uno y a veces valdría la pena más que una clase hacer eventos participativos donde ellos más bien pudieran decirnos cómo están viviendo su sexualidad y a partir de ahí poder entonces sí decir debemos impactar en esto debemos hacer esto porque si no tomamos medidas que no impactan a ninguna parte simplemente lanzamos un metrallazo de medidas pero no estamos dando ni a nada porque no conocemos cómo están viviendo ellos en esta charla es lo que pienso sobre el tema bueno yo quiero visitarte y más que una pregunta quiero resaltar la importancia de lo que tú nos dijiste en esta charla me parece que lo más importante es reconocer esas embarazadas y reconocer esas presuntas depresiones yo veo muchos jóvenes estudiantes aquí de medicina que muy posiblemente van a salir a medicar todo floxetina para todo el mundo como estamos diciendo ahorita afortunadamente ya no es mi treptilina al menos floxetina ahora entonces lo importante de reconocer la normalidad ¿sí? y que no todo cualquier es lágrima es una depresión cualquier sentimiento de tristeza o de soledad debe de ser medicado debe de ser llevado a un extremo usted tiene que tomarse eso porque no se va a mejorar y resaltar esa parte importante que vos decías el medicamento no cura a la gente el medicamento le lleva a modular una cantidad de situaciones bioquímicas que tiene a modularle un poco el que no se sienta tan triste la persona pues que no le va a mejorar que lo dejó la pareja no le va a mejorar que la familia no le ha aceptado el embarazo no le va a mejorar el hecho de que le tocó que irse de la casa porque la echó el papá a los 16 años embarazada la chinita y esas son las partes que son importantes que como terapeutas y como médicos de atención primaria que van a ser ustedes principalmente puedan llegar a darle a la persona esa capacidad de bueno venga yo lo escucho y me entico en estos 15 minutos 17 minutos que tengo de consulta o un poquito más que tengo en urgencias y venga y le escucho su historia que eso es muy valioso para las personas y que las personas no le agradecen mucho y con eso no es necesario ni siquiera mandarles nada ¿sí? va a tomar una gotica de valeriana y vuelva en dos días no en serio lo biológico sirve muchísimo ¿sí? pero no es necesario no es que usted no está llorando fluoxetina ¿sí? trastornos 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 afortunadamente dejarlo a un lado y pasar a la fluoxetina que es mucho más seguro ¿no? pero me parece muy muy valioso lo que tú estás diciendo me parece que es lo que hay que resaltar en esta charla y lo más importante ¿sí? aprender que no se deben patologizar las cosas que uno normalmente se entristece es válido estar triste y que muchas veces las personas lo que buscan es a alguien que lo escuche ¿sí? Buenas noches yo soy un psicólogo me llamó mucho la atención a tu pregunta precisamente en el lugar donde trabajo teníamos una una paciente con déficit cognitivo que le habían hecho pues la no sé la cirugía pues para no no tener hijos y hubo una ocasión en donde empezó a tener varios reingresos con claro síntomas depresivos y ansiedad y pues el equipo de trabajo nos preguntamos ¿qué es lo que pasa? pues ¿por qué esta cadena tenía reingresos? y en la gando descubrimos en lo que ella decía pues era un una un déficit moderado o sea que se podía comunicar y expresar sus emociones encontramos que ella no tenía un contexto familiar adecuado entonces lo que ella buscaba era crear su propio contexto es decir tener una familia y pues no podía y cuando ella aparentemente cuando descubre cuando hace conciencia que no puede tener una familia es donde empieza a generar esos síntomas depresivos y esas crisis pues tan agudas entonces tuvimos que hacer un trabajo bastante fuerte con el equipo psicosocial para poder que la familia nos ayudara en ese sentido y bueno no sé cómo está ahora porque no ha regresado suponemos que estaba mejor pero sí encontramos que cuando que así como hay depresión al quedar embarazadas también hay esas depresiones por no quedar entonces me llamó pues me acordé del caso ahorita que el compañero lo mencionaba y la otra cuestión que pues actualmente los miércoles de las tardes oyendo unos seminarios de un enfoque clínico social y se habla mucho de lo que habló el compañero ahorita anteriormente que es de que le dicen a uno no hay que patologizar las cosas y a mí me parece que eso es importante pero eso también hay que analizarlo un poco porque yo pienso que si las entidades diagnósticas existen es por alguna razón la gente no se inventó eso porque sí ¿cierto? incluso nombrar las situaciones como decirle que existe una enfermedad mental también sirve para uno como perder la alerta de que algo está pasando porque también podemos caer en el juego de que todo es normal todo es normal y entonces siento que en estos discursos y sobre todo en los espacios de formación es importante hacer esa claridad porque bueno yo conozco algunos estudiantes que están aquí presentes y siento que si pues yo supongo si yo voy a consulta y no sé nada del tema y el doctor me dice que eso es normal pues yo muy difícilmente alguien me va a quitar eso de la cabeza entonces no es que es normal que yo haga eso es normal que yo haga lo otro cuando realmente puede que esté yo desarrollando una enfermedad mental entonces creo que hay que ser un poquito más analíticos más críticos frente a eso de no patroquizar yo soy muy cuidadosa cuando uso la palabra normal de hecho ustedes se dan cuenta que a veces se me sale pero como que no quiero que se escape entonces lo escape por habitual frecuente es usual se espera que porque para mi normal que es normal de que estamos hablando cuando nos referimos a lo normal porque lo normal es variable dependiendo de la situación en la que yo lo analice y de que normalidad estoy hablando si yo hablo de normalidad estadística estoy hablando de lo normal que se considera como ideal estoy hablando de lo normal del desarrollo de lo que me ha aprendido a la psico-sexual estoy hablando de lo normal desde desde qué perspectiva pero sí evidentemente no se puede negar por eso decía que yo soy médico soy psiquiatra y yo creo en la existencia de factores que desde lo biológico están involucrados pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos caer no podemos caer en los extremos ni de no darnos cuenta de que algo está ocurriendo pero tampoco de simplemente le puse el nombre y ya lo dejé ir no ya le puse el nombre porque se convierte también en un juego más de alimentar el narcisismo de lo pude diagnosticar y ya lo dejé ir 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 cumplí mi trabajo no hay yo sí estoy de acuerdo debemos evitar los extremos y en torno a lo que tiene que ver con el derecho de no gestar ya que se han generado dos intervenciones particularmente en personas con un déficit cognitivo miren es de aclarar una persona que tenga un déficit cognitivo no significa que no pueda ejercer un rol de madre hay personas con un déficit leve a nivel intelectivo que de pronto afecta en matemática en la escritura pero tiene una funcionalidad desde lo afectivo desde lo relacional muy alta y que puede ejercer a veces un mejor rol de madre que otra persona intelectualmente brillante y uno tiene que tener en cuenta esa situación hay a veces un temor de parte de las madres de que estas niñas queden embarazadas y lo que yo he encontrado ya en el caso de retraso mental moderado y severo es que cuando encuentro problemáticas en torno al embarazo eso está muy ligado es al temor de la mamá de esa chica alemana más que al propio deseo o temor de la misma paciente porque tuve un caso de una paciente con un diagnóstico de un retraso mental pero que además hacía unos síntomas psicóticos terribles entonces había dicho que un retraso mental es una esquizopenia así existen colegas porque no están de acuerdo conmigo en eso pero eso es lo que tenía planteado esta chica en ese momento y tenía 12, 13 años o algo así y llega a consulta porque la señora quiere hacerlo operar ¿por qué quiere hacerlo operar? porque ella dice que quiere tener un bebé pero de dónde surge que esta muchacha que tiene la edad mental de una niña chiquita antes pensaba en tener un bebé y lo que yo empiezo a darme cuenta son todos esos temores esas angustias y en el fondo deseos de la señora de haber tenido una hija que le pudiera dar miedo y nos tocó vincular a esa señora a un proceso de psicoterapia y poder tratarla o sea vincularla pero poderle darle el espacio a la paciente y darle el espacio a la mamá para que la niña porque todavía niña pueda hacer su proceso de elaborar este asunto de eliminar pero puede tener familia de otra manera tienes hermano o tienes tíos o tienes amigos que van a la escuela tienen otro tipo de familia y elaborarle eso y poder ayudarle a la mamá a manejar esa situación porque ahí eso es lo que nos acaba generando entonces hay que mirar eso porque de por sí que una persona que tiene la mentalidad de un niño chaco ¿por qué un niño de 3 o de 5 años tendría la angustia de si quede embarazada o no? entonces preguntémonos ¿por qué una persona con una edad mental de 3 o 5 años no tendrá la misma angustia? hay que buscar qué está pasando con la mentalidad pero ese es un tema bien interesante doctora Victoria quiero agradecerle por la conferencia de un tema tan complejo como es la depresión de la embarazada y que lo ha podido hacer con esa forma tan pedagógica que es para todo el público que es para nosotros presentes y quiero repetir un poco a la inquietud del psicólogo que es el intervío que es el tecnólogo que es el tecnólogo tengo que tener en cuenta que en las escuelas de psicología respetando mucho esta profesión y siendo parte del equipo de salud mental pero en las escuelas de psicología muchas veces no hay una buena formación clínica o sea la experiencia con pacientes es una experiencia muy limitada yo he escuchado a algunos estudiantes de psicología o psicólogos que han ido al psiquiátrico a conocer al psiquiátrico usted como docente los habla pero no han tenido la posibilidad de ver que es un psicótico que es un depresivo mayor no tienen esas herramientas que de pronto el médico si en su formación de pregado entonces me parece que en este momento si es necesario que haya una muy buena evaluación clínica ya sea por el psicólogo el psiquiatra o el médico ante una depresión porque estaba en un momento en Colombia del ejercicio de la medicina a la defensiva o sea me parece que se pongan en un tratamiento psicoterapéutico en una paciente depresiva de alto riesgo y llegue a presentarse un suicidio no solamente en las embarazadas eso puede llegar a una demanda muy grave en este momento que le pueda acabar con la vida profesional entonces a mí me parece que los psicólogos tienen que apoyarse mucho en los psiquiatras en las evaluaciones y tener mucha claridad porque esto de pensar que todo es normal y hay muchos ejercicios en la psicología y en las profesiones donde se toma con mucha liberalidad el manejo de los pacientes por todas las consecuencias que esto puede tener o sea no es estar en el diagnóstico exclusivamente sino también entender que hay pacientes de alto riesgo en salud mental que puede llegar a una psicosis y hay modelos psicoterapéuticos sumamente rígidos que no aceptan la medicación también entonces era como una consideración para la discusión que se está dando en el estado Gracias Doctor vamos por todo el contrario yo puedo morir por una situación depresiva que es depresente que es depresente por el deseo de poder quedar embarazada y no poder quedar embarazada y entonces hay una situación que puede ser psicológica o puede ser biológica ¿qué experiencia tiene que dar respecto? hay mujeres que luego de intentarlo durante años cuando empiezan a entrar en esta etapa de la aceptación de yo creo que probablemente no voy a tener hijos quedan embarazadas no siempre ocurre hay mujeres que hacen procesos psicoterapéuticos y quedan embarazadas hay mujeres que han reportado regularización de los ciclos menstruales después de empezar su psicoterapéutico después de que no le habían servido ningún tratamiento para mejorar eso pero no se puede generalizar es decir si existen unos factores que tienen que ver con la biología que pueden hacer muy complejos el imposible un embarazo hay situaciones de la forma del útero de los ovarios de cuestiones hormonales que no hacen posible un embarazo pero si es cierto que siendo que el embarazo es una situación emocional tan intensa y que la vinculación que crea la mamá porque es que no es solamente que el bebé dependa de la mamá es que la mamá hace un vínculo tremendo con el niño se influye mucho y hay mujeres que no están preparadas para eso y hacen un montón de síntomas y un montón de malestar y una serie de cambios biológicos que les hace difícil quedar embarazadas que les hace difícil acercarse a una pareja viable que les hace difícil entablar una relación lo suficiente como para que realmente sea una pareja y tengan una relación sexual y puedan quedar embarazadas y un montón de cosas más entonces cambia dependiendo de cada persona en términos generales para dar una respuesta general yo diría que hay que hacer todos los estudios necesarios para tratar de ver si le podemos ayudar a esta mujer con un tratamiento para que quede embarazada porque siendo que ese es su plan de vida y lo ve destrozado pues tiene todo el derecho a empezar a hacer una sintomatología efectiva pero probablemente esa sintomatología efectiva tampoco se le va a quitar por más de que yo le ponga antidepressivo porque la situación tiene que ver con la adaptación a eso si definitivamente no hay un tratamiento y no se encuentra nada bueno así se encuentre algo perdón la psicoterapia el apoyo dependiendo de lo que la mujer quiera a veces ni siquiera necesita una psicoterapia propiamente dicho a veces el apoyo familiar a veces la adaptación de la familia a veces el esposo que la apoya en esta situación donde no podemos tener hijos la búsqueda de otros métodos los embarazos en vitro las adopciones plantearlo en otras formas pero hay que entender para esta mujer qué significaba tener un hijo porque no es lo mismo tener un hijo adoptado que tener un hijo mío de mis entrañas dicen no es igual entonces si uno le trabaja eso tal vez puede encontrar cosas pero hay que ver a cada mujer por aparte y hay que vincularlo a procesos muy particulares doctora muchas gracias por su conferencia muy linda en cierta forma yo digo bueno cómo no voy a hablar yo soy ginecóloga pues eso es que le estoy diciendo entonces no había hablado antes porque me parece interesante escuchar pues todo el contexto de diferentes profesiones de gente entonces pero hay un punto que yo quiero compartir con ustedes que se refiere al trabajo que yo ejerzo estoy hablándoles concretamente pues yo trabajo en ecografía en diagnóstico en una de las clínicas y entonces trabajo en el área de urgencias el área de urgencias es donde uno puede ver el estado más agudo de un paciente desde cualquier punto de vista ya sea de tipo psicológico o de tipo físico y entonces me ha tocado ver este tipo de pacientes embarazaditas que por algún motivo en ese instante pueden entrar en una crisis ¿sí? en una ansiedad o ya venían deprimidas y con lo que uno tiene que decirles está en peor a la cosa pero entonces yo por ejemplo quería hablarles de un punto muy específico que a nosotros como médicos ginecólogos nos da mucho temor cuando vemos a la imagen y decimos ¿y ahora cómo se lo voy a decir? y es tal vez el caso uno de los casos más agudos que es encontrar un óvito fetal o sea tener que decirle a la mamá mira mamá este bebé que tú ganes tanto murió ¿no? esta es esta es una situación bastante complicada me ha tocado en varios casos ya sea con fetos o con embriones y que allí estamos de acuerdo la actitud del médico tiene que ser fundamental tiene que ser fundamental uno empezarse a controlar uno mismo ¿no es cierto? pensando cómo se lo voy a comunicar ver cómo va a ser la reacción de la señora y ver uno allí cómo es que va a jugar porque una de las cosas también que nosotros sabemos que es así y lo tenemos que saber manejar es que básicamente el embarazo no es una situación de una embarazada es una situación familiar eso sí involucra una cantidad de gente impresionante que inclusive cuando la paciente va a hacerse la ecografía tiene uno que decir no, no, no no entra más no entra más porque quiere entrar el esposo la abuelita el abuelito el niño todo el mundo entonces inclusive yo en forma digamos chistosa digo yo que eso parece un paseo familiar ¿no? si todas las cosas andan bien entonces simplemente lo que quería decir era eso que es muy importante el papel también del médico en esos instantes tan agudos inclusive te podría decir de la misma secretaria porque uno puede entrar como en un juego ayudarle a disminuir la angustia ¿no es cierto? que puede estar sintiendo la señora eso sucede en pacientes que llegan por ejemplo con trauma una de las cosas que sabemos es una de las cosas que bueno dicen que el embarazo es fisiológico dicen pero por ejemplo una de las cosas que puede suceder es que la mujer embarazada es más torpe ¿no? o sea en sus movimientos es mucho más lenta en muchas cosas y esa es una de las cosas que le puede ayudar a que tenga más traumas entonces por ejemplo ver pacientes allá en la clínica de embarazaditas que iban bajando la escalera se resbalaron se tropezaron y vienen y caen por la escalera eso nosotros lo vemos casi a diario entonces es también saber manejar nosotros ¿no? es bien difícil por el área por el tiempo y por la paciencia que uno debe tener en los momentos ok muchas gracias pero creo que usted ha hecho una decisión excelente primero se calma uno tiene que comentar lo que está lo que lo que está evidenciando porque hay que informarle tiene derecho a la paciente a saber así que uno se calma trata de calmar le va a informar y a medida que uno le va a informar uno va viendo cómo va tomando esta persona la noticia y así mismo uno ve hasta dónde puede llegar o hasta dónde le va dando pausas para que la persona pueda ir afrontando la información cuando le va dando pero usted lo ha descrito excelente ya dar un ABC de cómo hacerlo y eso aplica para todo el mundo es complejo pero más o menos ese sería el proceso buenas noches pues yo voy a felicitar por estar en esta conferencia ahora que la doctora pues habla del caso nosotros somos una experta tenemos tres semanas de embarazo mi esposo y yo y hoy fue nuestra ecografía para ver la genética del bebé y nos pasó exactamente lo que está hablando la doctora entramos con muchos nervios porque es una ecografía pues que uno dice escucha qué va a pasar cómo viene qué está pasando y probablemente entramos súper tranquilos pidiéndole a Dios que todo estuviera excelente nos tocó un médico que fue podría decir yo duramente un poco frío entonces fue muy frívolo entonces uno espera pues que no le cuenten qué está pasando aquí yo decía yo lo miraba a Dios ¿qué está pasando? entonces ahora que ella dice cómo se lo digo qué le transmito creo que ahí falta un poquito de sensibilidad también para el médico que está con embarazada porque en mi caso no da absolutamente nada ningún síntoma de vómito de mario o sea tiene un embarazo totalmente feliz pero llevo a este tipo de consultas y entro en crisis yo era así pegada a la familia yo decía ¿qué va a pasar aquí? entonces uno dice sí falta un poquito de que además de que uno como mujer está muy tranquilo el que sale a otro lado le doy esa tranquilidad a uno entonces salimos de consulta porque nada más de todo perfecto le entregan a un informe y entonces nos dicen usted es una entre 10 mil y entonces mi esposo me decía ¿y qué es una entre 10 mil? que él puede salir con síndrome de Down usted es una entre 10 millones entonces ¿eso qué significa? o sea no hay una comunicación que al paciente le haga entender que todo está o ahora que usted decía para mí todo es normal entonces yo le hace información ¿es normal? ¿será que es anormal? ¿es habitual? ¿cómo funciona ese tipo de cosas? entonces sí creo que a los médicos que se van formando hoy y que están llegando a ese contacto con el paciente más allá del paciente con ese bebé sensibilidad de cómo le transmito yo ese mensaje a esa mamá o a ese papá o ese papá porque hoy también iba a la abuela entonces la abuela decía ¿qué significa eso? entonces la felicito porque médicos como usted creo que hay pocos y yo me voy a volver a encontrar con mi ecografía porque fue la primera ecografía que fue divina la de hoy digamos que fue normal pero fue un poquito tensa entonces sí quería pues como compartir esa experiencia gracias 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 gracias